Estamos aquí con Sergio Barzola, Luis Macera, del Club Jorge Newberry. ¿Cómo les va, chicos? Bienvenidos. Y se hizo realidad. Qué bueno. Se hizo la realidad, la pileta. Sí. Bueno, hace poquitos días se inauguró, ¿no? La inauguramos el lunes, ya lo veníamos preparando, queríamos, la semana anterior queríamos poder hacer la pileta libre, pero bueno, los días no acompañaron, dijimos, bueno, no, vamos a preparar todo para el lunes 16, que ya lo habíamos invitado al señor Intendente, porque ya se lo habíamos mostrado cómo venía quedando. Bueno, gracias a Dios pudo ir, pudimos ir a la inauguración, que para nosotros como clubes... ¿Se metió, no? No quiso. No, no quiso. No quiso. Nosotros tuvimos la intención. Ustedes de bombita, hay que estrenarles. De bombita. Le estrenamos el día anterior. Claro, después de tanto esfuerzo. Sí, esfuerzo, nervios de querer llegar a este verano, que los chicos tuvieran la pileta este verano para que siguieran quedando en el club, era para nosotros primordial tenerla para este verano. Claro, porque en verano emigraban esos chicos a otras instituciones. Nosotros estamos terminando este sábado 21, hacemos la fiesta de fin de año, como hacemos todos los años, y después ya le dábamos vacaciones a los chicos. Entonces, ¿qué hacemos dos meses si los chicos se pierden? Entonces, con los más chiquititos, que dejan el basque, después volverlos a retomar, entonces pasaba mucho tiempo. Claro. Y bueno, entonces, esa fue la primera función de la pileta, de que los chicos tengan en el verano, seguir siendo el club y la familia, por supuesto, porque ahí hicimos parrilla, hicimos una cantina. Yo vi fotos de la pileta. Sí, no, está en el terreno, lo hemos acondicionado todo el terreno para que la familia vaya todo el fin de semana, el día de semana, las vacaciones. ¿Y les quedó la pileta en pleno centro? Claro, quedó la pileta en el terreno que sale por Montevideo al 500, que eso también es parte del club. Ahí está la pileta, está el predio con todo, con las parrillas, que decía Sergio. ¡Qué bueno! Y también la iniciativa nace porque nosotros, como dice Sergio, ahora el 21 terminamos las actividades. Y el lunes están los chicos llamando, ¿podemos ir al club? ¿podemos ir al club? ¿podemos ir al club? Entonces, no podemos dejarlo solo, sin profes, con el club abierto a medias. Había que generar algo para que estuvieran ahí, pero también que no fuera todo el año el básquet, sino que también tuvieran otra variación y algo que los incentive a estar en el club, un poco alejado de la actividad que tienen, pero siempre en contacto con nosotros. Acá preguntaban si se puede ir a la pileta si uno no es socio. Sí, 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 es abierto a la comunidad. ¿Se puede pagar por día, por mes, por temporada? Se paga por día, por mes, por temporada, eso los chicos están a cargo, tienen los precios ahí, se puede pasar el día. Muy bien, y no sé, ¿han incorporado alguna colonia? ¿Lo tienen planeado? Sí, sí, ya arrancamos con la colonia, que se arranca con lunes. En verdad, sorprendidos, porque para nosotros esto es todo nuevo, nosotros estábamos con el barque de otros proyectos, pero bueno, el proyecto de la pileta nos llevó a tener que, sí o sí, le agramó una colonia, bueno, y la colonia empezó con bastantes chicos el mismo lunes. Ah, ya arrancó. Ya arrancó el lunes. 28 chicos. Con 28 chicos. Para nosotros es sorprendente, porque muchos chicos del club y otros que no están en el club, que son de la gente del barrio, bueno, entonces a nosotros nos llena más de orgullo todavía, de satisfacción, tener una pileta así. Sí, mucha gente del barrio que interactúa con la página y empieza a preguntar ya por los precios, por el horario. ¿Cómo es la página? Es una fanpage de Club Jorge Ñubri en Facebook, así que, bueno, ahí la gente pregunta, por lo general yo respondo y los derivo con los chicos que están a cargo. Sos el community manager. Sí, correcto. Y algo tiene que hacer. No, en realidad tenemos chicos profes de educación física, que son los que están a cargo de la pileta, porque obviamente hay que tener personas especializadas, un chico que es guarda vida, que está todo el día ahí en la pileta, y los profes que organizan la colonia, y además son los que atienden la parte de la pileta libre también. Bueno, cualquier duda que alguno quiera para ingresar, para ir, para que vayan a la colonia, que ingresen en la página. Sí, 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 si no por Montevideo de 500, ahí recién se veía la entrada, ese portón verde que dice Salón de Eventos, esa es la entrada de la pileta, ahí los reciben los chicos, y como decía Sergio, se puede pagar por día, así que va la familia completa y ya ellos se ponen a disposición de la familia. Lindo tamaño, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy lindo lugar, la verdad, qué bárbaro. Luis, Sergio, gracias, y bueno, nos alegramos que siga creciendo el club. Bueno, gracias, tenemos, ya vamos a venir con dos proyectos grandes que tenemos. Sí, bien, sí. Muy grandes. Sí, son muy grandes, y en uno queremos ser el primer club de Tandil que tenga ese proyecto, que ya se lo hemos dicho al intendente el mismo lunes que inauguramos la pileta, pero bueno, ya vamos a venir. No vas a anticipar nada. Bueno. Ahora me queda que no nos dejes hacer. Porque además el intendente el lunes cuando estuvo nos dio un comodato de un predio en la zona de La Helena para el club por cinco años donde vamos a intentar establecer un campo de deportes, ese es uno de los proyectos que estaba diciendo Sergio. Esto fue el lunes en la misma inauguración de la colonia, nos firmó el comodato de sesión, y bueno, por los próximos cinco años disponemos de ese predio con una renovación de cinco años más, y si las obras nos acompañan, a la larga va a llegar a ser definitivo del club. Así que ese es uno de los proyectos. Eso es uno. Y el otro es que vamos a, ya le dijimos al intendente que queremos ser el primer club de Tandil que tenga un jardín maternal. ¡Upa! ¡Qué bueno! Esos son los dos. ¡Qué bueno! ¿Me dejan mandar un saludito? Sí, mande, mande, mande. Un saludo a la categoría U19 que por primera vez en la historia del club, una categoría formativa, se consagró campeona del torneo local. Impresionante. Muy bien. Felicitaciones. Gracias. Ahí estrenaron la pileta porque hasta el entrenador con ropa y todo adentro de la pileta. Olvidate. Gracias, chicos. Sergio Barzola, muchas gracias también Luis Macera. Seguimos el año que viene con todos estos proyectos charlando. Sí, muchas gracias.